¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Todo está listo para que se dispute la final del Mundial Sub-17 entre México y Brasil. México nunca ha perdido una final contra Brasil de las 5 ocasiones en las que se han enfrentado. Panamá perdió contra México por 3 goles. ¡Disfruten el video! ¿Cuándo recuerdas la última vez que te enfrentaste a México en una final Sub-17? En este momento, Seu sintió un verdadero terror. México Sub-17 jugará la final del Mundial contra Brasil. ¿Tú qué haces jugando contra Panamá? Necesito que me apapachen. Cuando en tu playera del Mundial de Clubes le cambias los colores al Oxxo. ¿Cambiaste la receta? Gol de Raúl Jiménez al minuto 8. Ahora mira con cuidado porque solo juego una velocidad, la de rayo. Cuando el portero del Tri le para 3 penales a Holanda. ¡Mira ese potencial! Con doblete de Raúl Jiménez, México golea a Panamá en la Liga de Naciones de CONCACAF. ¡Qué fácil! Muy fácil. Demasiado fácil. Chicharito viendo cómo Jiménez se vuelve el jugador estrella de la selección mexicana. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Tienen que apoyar a la Sub-17 de Brasil. Pero señor, debemos apoyar a la selección. México golea y está en la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! México y Brasil jugarán por la Copa Mundial Sub-17. Oigan, oigan, ya vi ese programa, ya lo vi, es clásico. ¡Ganó México! Si Atlas no le gana a Monterrey, estoy fuera de la Liguilla. ¡Estoy en peligro! Esta será la sexta final entre México y Brasil. México ganó las 5. ¿Esta será la sexta? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Cuando te quedaste sin Jerzy de Monterrey y en reventa llega a costar hasta 10 mil pesos. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. México y Brasil jugarán su segunda final en el Mundial Sub-17. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra. Cuando Choa juega con la selección y no recibe ningún gol. Imposible. Y voy a jugar la final con Brasil otra vez. Ah, déjà vu. Cuando estás en mal momento y México te golea. Supongo que era algo que tenía que pasar. Cuando solo le metes 3 goles a Panamá. Soy un hombre de gustos simples. Cuando ves que Oxxo patrocina a Rayados en su nueva equipación. Si los mundos chocan. México vence a Panamá con 3 goles. Ochoa se va con su portería en 0. Esta parte de mi vida se llama Felicidad. Mientras tanto, en la final del Mundial Sub-17. Los de la Sub-17 esperando a que la selección mayor pase al quinto partido. Estoy esperando, anciano. Selección mayor de México jugando a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sub-17 jugando a la final del Mundial contra Brasil. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Así luce el nuevo jersey de Rayados para el Mundial de Clubes. No es cierto, solo me volteé un segundo. La selección mayor de México tratando de progresar en un Mundial. Selección Sub-17. Selección mayor. A ti no te sale, cállate. Pizarro se calla al suelo, pero igual da la asistencia a gol. Momentos después le dan un roce en la cara y hace un drama. Pero qué pésima actriz. ¿Alguien dijo, voy a ser campeón? Fui yo. Cuando te compras tu uniforme conmemorativo de Rayados, edición Mundial de Clubes. Te ves chido. Brasil Sub-17 elimina a Francia, la selección goleadora del torneo. Véngame. ¡No! ¡Que me vengas! ¡No! Pizarro todo el torneo. Pizarro al final del torneo y liguillas. Es que sí entendí la referencia. Rayados incluye a Oxxo como patrocinador de su nuevo jersey. ¡Eso era mío! Cuando hay que dar la cara por México. Selección Sub-17. Cuando te enteras que enfrentarás a México en la final. Estoy perdido. Cuando México llega a la final del Mundial Sub-17. ¿Por qué no estás muerto? ¡No tengo la menor idea! Llevas ya cuatro finales mundialistas y yo todavía no puedo llegar al quinto partido. Es que a mí todavía me gusta más el juego que las primas por ganarlo. Por favor, papá, entréname como debe ser. Presentan el jersey que ocupará la pandilla en el Mundial de Clubes. ¡Creí que teníamos algo especial! Pumas presentes en todos lados. Menos en liguilla. ¡Ya nos exhibiste! Veamos nuestro historial de finales. Confederaciones de 1999, te gané. Mundial Sub-17, Perú, te gané. Juegos Olímpicos de Londres 2012, te gané. ¿Lo ves? Eres mi hijo en finales. Aprende de tu padre, Demian. Pues es muy sabio. Cuando te topas con la selección que te derrotó en la última final que jugaste del Mundial Sub-17. ¡No! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Presentan el jersey que ocupará la pandilla en el Mundial de Clubes. ¡No puede ser! ¡Aparezco en la portada! ¡Aú! Brasil tiene tres campeonatos y dos subcampeonatos. México tiene dos campeonatos y un subcampeonato. Pase lo que pase, México va a alcanzar a Brasil en campeonatos o en subcampeonatos Sub-17. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Otro más que se fue con la finta de que Raúl Jiménez es un tronco. Esos bastardos me mintieron. Yo cantando el himno cuando juega la selección. Yo en honores a la bandera. ¡Es que me chiveo si me ven! Gol de Raúl Jiménez en el Panamá vs México apenas al minuto 8. Hola. Llámenme sabio. ¿A dónde los llevo? A la final del Mundial Sub-17. ¿Otra vez ustedes? ¡Oh, mierda! Aquí vamos de nuevo. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y dale ver el video! Si no te gustó el video, saludo. ¡Suscríbete y dale tan a lo animal Northeast! Gracias por ver el video.